Muy buenas, yo soy JobYopo, ahorita ya me redujeron a rango 5 Estaba en rango 2, pero ya estoy en rango 5 de nuevo Quiero mostrarles este deck que me pareció muy interesante Que de hecho es una de las razones por la que me han bajado Aparte que también no he tenido muy buen winrate Pero justamente este deck de aquí es el Tony War Un deck muy interesante Que primeramente tiene mucho control de mesa Tiene ejecutar, tienes embates Tienes los riffs, tienes azote Blarker con escudo Metes el arma que cada vez que pones escudo Gana más daño en área Metes la carta para destruir el arma y barrer el campo Metes muchas cosas para barrer el campo Metes brawl, entre otras cosas Pero en sí, una de las bases del deck es justamente Tirar Tony, cambiarle el deck al oponente Y luego tirar la magia de costos que se llaman los juegos de Sin Achari Que va a reempresar tu deck por cartas de costo 5 o mayor Que van a costar 5 de mana Y posteriormente vas a tirar el vaporizador Y vas a hacer que pierda el deck Y puedes poder ganarle Cabe señalar que eso es contra de control Contra de exagros De mi punto de vista Lo que lo he estado probando Te conviene buscar los juegos de Sin Achari Y jugarla rápidamente Y así tener resbirros que jugar de costo 5 Que puedan ayudarte a ganar los combates Vamos a ir por unas partidas Para que lo vean en acción Y ver que tal funciona Hubo una persona en China Que llegó a Leyenda 1 con este deck Yo no estoy muy seguro Como está el meta en China Pero yo siento que al menos aquí en Américas No es tan viable Pero igual vamos a probarlo Si es de mucho pensar Y vamos por unas partiditas Para que lo vean en acción Vamos por ellas chicos Primera partida Me tocó contra un Druida El problema de Druida Es que roba muchas cartas Si roba el combo antes que yo Va a ser GG Entonces Chance Y tiro Tiro la magia antes Todo va a depender de que salga Entonces Primeramente Vamos a tratar de hacer la jugada normal Si es que sale Si no Pues vamos a tener que hacerlo diferente Ahorita ya tengo como robar los esbirros Costos Alto Entonces Metes más que 3 esbirros en el deck Metes Tony Dos de los robots Y uno de los que te ayuda a buscar el arma Se me había olvidado cambiar de pestaña Con razón No se miraba el deck Sorry por eso Pero pues aquí está Ahora si pueden verlo Metes más que 3 esbirros Aquí voy a robar uno Que va a ser el que Me ayuda a robar el arma Posteriormente yo creo que voy a tirar estos dos Está rampiando mucho Pero no he podido robar cartas Así que está bien Vamos a ir por esto Y así ya robamos La mayoría De los esbirros del deck Y siguiente turno Con este vamos a robar el último Ya lo último que faltaría Sería buscar la magia Para cambiarlo con Tony Forma del agua ¿O cómo se llama esa carta? Yo le digo forma del agua A lo mejor está mal el nombre Se llama forma acuática Que es un deck De Estertores al parecer Vamos a golpear aquí Al parecer No va a ir tan mal el deck ahorita Nada más porque Es contra un deck De estertores Pero igual lo que puedo robar rápido La magia Si no No voy a poder quemarle el deck No me puedo atraer a free Porque ¿What? ¿Tiro dos de estas? ¿O fue mi imaginación? Active el estertor Va a obtener Mucha armadura Supongo Es que no le conviene Tirarlo la verdad Este druid estertor Ahora esa versión Se me antoja subirla Después al canal Ya veremos si la subo Le va a dar Salud Y ataque A su tortuga Tiene un cristal de mana El único problema Es que no tiene No tiene ahorita Ok Si no sale Quiero buscarla Nada más por eso Estoy haciendo esto Vamos Sal magia Es lo único que ocupo Lo único que ocupo La magia Y ya Si no Probablemente Voy a tirar este Voy a robar una carta Con eso Solamente ocupo La magia Por favor Muy triste Que le hayan salido Los dos O sea Tiene como activar Los estertores Pero no tiene Los estertores Para conviarlos No se que tengan En mano ahorita Ok Vamos a tirar esto Para robar el arma Vamos a tirar este Para Tratar de buscar La magia Nos salió de nuevo Chances Te me golpeo yo Solo Para tratar De buscarla El problema Son las cartas Que quedan En deck De ambos Me queda Uno de los robots También Para robar Tres cartas Puede tirar Al estertor De costo 5 Aquí O ese También es bueno Ok Tengo que tirar esto Quiero robar La carta Ya dije Como puedo hacerlo Listo Ya la tengo Ya la tengo Ya tengo El combo Hecho Chicos Así que Ahora sigamos Por ello Vamos a cambiar La deck Y vamos a tirar Esto Aquí puedo tirar Los estertores El problema Va a ser Del estertor Que salga De aquí El problema Va a ser Aquí Los estertores Que logro Meter Uy Que mala suerte Aquí Mete otro De esos Que mala suerte La verdad Ok Vamos a hacer Esto Va a salir El otro Robot Tiro Esto Y Vamos a robar Aquí Vamos a hacer Esto Ya que no Hay esbirros En el deck No se va a invocar Nada Último Golpe De esto Voy a invocar Dos ancianos Y Pues yo tengo Ahorita Para jugarle El vaporizador Si es que Me quiere matar El esbirro Es que todo depende Si tiene para matarlo Si no lo mata No tiene sentido Me puedo quedar Con su deck Con las cartas Ok Y aquí Tiene que traer El Tony Y aquí pega Con el arma Supongo Va a pegar Con la cara Y se invocan Dos No lo hace Ok Si no lo haces Yo hago Esto Y hago esto Ya perdió El deck Nueva fatiga Y GG Fue buena La primera partida Pero pues Tiene que ver Que me tocó Con el deck Full control Si se dan cuenta Mi win rate Con este deck No es muy bueno Vamos a ir Por otro combate Para ver que tal Ok Acá vamos a encontrar Otra partida Que es contra Un rey ex anime Contra rey ex anime Vamos a cambiar todo Aquí hay dos O es un deck control O es un deck agro Si es un deck control Eh Podría A lo mejor Jugarle Jugarle Normal Si es un deck agro Probablemente Tire esto En el turno dos O turno tres Por ahí Es un deck Eh Control Así que si me conviene Hacer el combo Vamos a cambiar esto Para robar otra El problema es Si tira Rata sucia Y me Me cambia Tony O hacer Algo así Si me llegase A tumbar A ese Esbirro O algo por el estilo Y si me jode Filotormenta Filotormenta Tiene el varón Va a robar una Puedo meter esto Y pegar aquí Pero no me conviene Me conviene más Utilizar esto Con los otros Riff Si me tira Rata sucia Y me Toma un vaporizador Tampoco me Me incomoda Tanto Aquí el problema De tirar El filotormenta Es que solamente Van a morir Los dos No van a morir Los otros dos Pareció Trabalenguas Pero me Entienden A ver Más armadura Hay un Brawl Vamos 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 Si me saliera El Clorof Riff Estaría muy bien Porque podría Tirarlo Tirar moneda Poder de héroe Y luego tirar Este Riff Y podría Robar Dos esbirros Del deck Ya si me sale Tony Pues en torno A 7 Podría tirar El combo Y en torno A 8 Podría tirar El vaporizador Es que aquí No tiene mucho Sentido Trayarle La verdad Aquí está Esto Uy Y luego Esto Vamos Saltoni Y ahora Si Puedo hacer El combo De Tony Junto Con Eso Aunque Todo va a depender Si no Tiene Rata Sucia Ahorita Y me Lo Trae Tiene 6 Cartas En Mano 29 En Deck Sabrá Lo que quiero Hacer O no Pega Pega Y pega Son 5 Daños 6 Con S Voy a dejar Sin armadura Tiene 4 De mana Yo le cambio Deck Tiro Moneda Le transformo Las cartas Y paso Turbo Si lo Tradea Tiro el vaporizador Si no lo Tradea Pues puedo Estar robando Las cartas De aquí Tampoco Me incomoda Porque son Cartas De costos Altos Que van A costar Solamente 5 De mana No Mi Robotsito Una Lástima Mi Robotsito No Tenía Los Dos Porque El Robot No Tengo Que robar El otro Robot Para que Coste Tengo Que robar El otro Robot Para Poderle Hacer El combo Si no Va a estar Robando Cartas De ahí No Me jodió El remendejo Si le hubiera Pegado Este El remendejo Me hubiera Salvado So Sad Aunque Ahorita Tengo Un motor De Tres Cartas Obviamente Va A irse Por robar Porque No Quiere Arriesgarse A que A que Yo Le Le Quema El deck Con Otro Robot Complicado No No Remendejo Lo Tiene Todavía Para Tirar Cartas Fuertes Ya Robó Dos Ha Robado Tres De las Cartas Fuertes De su deck Yo tiro Yo tiro esto A ver Si tiro esto Es que si lo robo Pero 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 Que Ocupo El robot Damelo Ya tengo El robot En mano What No lo Tengo Yo Lo Tiene Él Él Lo Robó GG No puedo Ganar What El robot Qué mala Suerte Chicos Me quedé Con un mal Sabor De boca En combate Anterior Que Justamente Robó El robot Qué posibilidad Sabía De que Lo Robara A ver Me voy a Quedar Con Esto Tengo Casi 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 El como La mano Nada más Me falta El Tony Que Espero Robarla Con el Rift Del coro Y Aquí Va a Depender De Qué Tan Rápido Jue Mi Oponente Sus Cartas Y Ya salió Tony Así Que Ya tengo Todo El combo En la mano Si es Un Decagro Tiro Esto Si o Si Ya Se me Antoja Tirar La verdad Se me Antoja Tirar Esto ¿Será un Dexter Thor También Nuevamente ¿Será acaso Un dexter Thor? ¿Será acaso El fin Del hombre Araña? Normal No pasa nada Tiro esto ¿Por qué Te está Tardando tanto En hacer La jugada Nada más Tenía semana Para eso Ya Tranquilo Ya Déjame En paz Voy a tirar Esto Luego te voy a tirar El arma Moneda Algo De 4 Mana Jardinero Tengo que tirar Esto 7 cartas En su mano 21 En los decks En ambos decks 7 cartas En ambas manos Roba Está robando Muy bien Las Las cartas Diré yo Tiene que tradear ¿No? O hace eso Yo meto Esto Y voy a traer Aquí A1 Supongo Está rampiendo Mucho También Eso es Problemático Lo bueno Que esta versión De mete Brawls Ok El arma Nutrir Supongo Va a robar O va A generar Cristales Genera Cristales Aquí se viene Lo bueno Roba Cartas Roba Dos Todavía Estoy Relativamente Cómodo Con lo que Tengo De mano Ya salió Un Brawl Tirar Otro De estos Y Voy a tirar Esto Ahorita Y así Lo voy a dejar Tengo Cota De daño Ya en este Siguiente Turno Es cuando Hago El Turno De Tony Tengo Brawl De todas Maneras Así que Sé que Robó Su Combo Sé que Me va a Joder Bastante Esta Carta La verdad Cuando la Tiran Jode Mucho Pero Pues Ni modo Si Tienen Que Hacer Las Cosas What Si Se Activó No Miré La Activación Estuvo Medio Raro Lo Tiene Que Tradear Yo Voy a Tirar Esto Ok Yo puedo tirar Brawl Es una de las ventajas Nada más El problema es que tiró su Su carta fuerte Pues es que ya no puedo Porque tiró el carcelero de todas maneras Y había hecho el otro Y aunque meta todo lo que quiera No tengo cartas en deck El Si tiene Y si tiró esto de todas formas Es GG Vamos a ir por un último combate A ver que tal Este es el último combate antes de irme a dormir Que hubiera sido mejor contra él A lo mejor debería haber tirado la magia Y haber agarrado Y haber agarrado Otra manera de jugarlo Acaso eso era lo correcto contra él Poder de héroe Yo voy a tener el poder de héroe Voy a tener esto Turno de héroe Turno de héroe Turno de héroe Tener el alma Tiro esto Uy Tiro esto Junto con Junto con esto Va a robar los dos esbiros Va a robar los dos esbirros Dame a Tony No me dio Tony De hecho debería haber pegado Me enrede ahí No me dio Tony Que triste Ahí viene la osa Justamente con eso Si lo mato Supongo que él mismo la va a matar Y luego va a empezar a meter presión con varios esbirros Yo puedo tirar brawl Lo puedo tirar Lo puedo tirar en ejecutar Para matar alguno Activo el estertor Y luego lo destruye Va a meter dos de estos Va a meter a este Tiene todavía para meter más Si tiro a este El problema es que Ok Tendrá algo para matar Del deck se puede invocar El de 6 No Me imaginé Por qué tiene dos Ah porque es cierto Lo meten en el deck En la mano Me hace hecho daño Es GG Supongo ¿No? ¿Qué otra cosa va a meter? Son 12 daño Bueno pues Ahí está el deck No sé la verdad La persona que llegó a Leyenda 1 Con este Cómo le hizo Yo he estado probándolo He estado utilizándolo bastante Y No me da No sé si sea por el tipo de meta Como dije De Meta de la persona Que era de China Si allá El Mente está muy diferente Pero de mi punto de vista A lo que le he probado aquí Contra Diferentes decks Nunca me había tocado este Brujo Pero contra los otros decks No No me ha funcionado mucho Pero igual se los quiero compartir Por si ustedes lo quieren probar Y ustedes si saben utilizarlo A lo mejor yo estoy muy Muy mal Y no sé utilizarlo bien Pero pues espero les guste Hasta luego chicos Nos vemos Adiós Adiós